Estoy seguro que este es el lugar perfecto. ¿Aquí? No, aquí no, ya estamos llegando. A ver, Diablo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Yo tengo que hablar con Manuel Atopo y como no lo puedo hacer en persona, esta es la única manera que conozco. Tú encárgate de vigilar. Ok, ok. Solo espero que sepas lo que estás haciendo, Diablo. Sé lo que estoy haciendo. Vigila, por favor. Amor, bátame de placer. Amor, quédate. Ya esto está listo, vamos. No quiero que te vayas. Aún la noche es larga. Cada momento nuestro quisiera detenerlo en esta cama. Qué largas son las sombras Cuando tú te demoras Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito ¿Qué pasa, Manuela? Hazme el amor, bátame de placer Amor, quédate ¿Qué pasa, Manuela? Ese grafica es para mí ¿Qué? Es para mí Amor Horacio, tú no me estás escuchando Ese mensaje es para mí, yo lo sé Pero ¿por qué estás tan segura, Manuela? Lo único que dice ahí es ¿Por qué dejaste de creer? Eso puede ser el título de una canción El nombre de un libro Yo qué sé, Manuela No, es el dibujo de la pulsera, Horacio ¿Pero cuál pulsera? La que Ángel me regaló ¿Y quién supuestamente te envió ese mensaje? Ángel Manuela, por Dios Tú estás muy mal últimamente Por todo lo que te ha pasado La muerte de tu papá El embarazo Pero ya, Manuela Ángel Está muerto ¿Y si no es así? ¿Y si resulta que sobrevivió la caída del mar? ¿Si se está escondiendo? ¿Si no estuviera muerto? Bueno Si fuera así Que yo realmente no lo creo Sería un criminal buscado por la policía Si hubiera ido a otra ciudad A otro país incluso Si las cosas no le salieron como él pensaba Seguramente ya se escapó Y no se habría quedado aquí En las calles de New York Pintándote mensajes Para tratar de atormentarte la vida, Manuela Ya, mi vida Ya Tranquila Bueno Ese grafite que ves ahí Es una coincidencia desafortunada Y nada más Sí Sí Yo creo que estoy demasiado nerviosa Ven Ven Yo conduzco, ¿ven? Ven acá Lucas, no se me ocurrió una mejor